...tiene un impacto económico negativo a estas familias. Que la solicitud fue entregada hace ya dos años, por lo que el ente provincial seguramente realizó los estudios pertinentes para asegurar y garantizar la instalación del servicio. Que los beneficiarios serán, pero Isa Carlos, partes del lote 27 y 30, sección 5. Chubarín Azucena, parte de los lotes 25, 28, 29, 30, 31 y 32, sección 5. Sandoval Omar Enrique, parte del lote 26, sección 5. Jara Demetri, sección 5. Díaz Epifanio, lote 19, sección 5. Gutiérrez María Inés, lote 19, sección 5. Aranda Miguel Ángel, lote 19, sección 5. Crioseco Mirta del Carmen, lote 19, sección 5. Por ello, el Consejo Deliberante del Municipio Autónomo de la Ciudad de Plaza o Impulso sancionó la siguiente comunicación. Artículo 1. Solicite al presidente del Este Provincial de Energía de Neuquén, Francisco Zambón, un informe a la brevedad de la problemática del tendido eléctrico de la zona rural Chayacó. Artículo 2, 3 y 4 de forma.